Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este jueves 30 de septiembre del año 2021, último día del mes. Recordemos un mes dedicado a la Biblia. Precisamente, hoy tenemos a San Jerónimo. San Jerónimo reivite el doctor de la iglesia, a quien el Papa San Damaso primero le confió la misión de traducir la Biblia al latín. Recuerde que estaban escritas en hebreo, arameo y griego, las tres lenguas originarias. Y bueno, pues el Señor se valió del apostolado de este hombre, ¿no? Para regalarnos esa traducción maravillosa. Pero todo parte también de un reclamo, ¿no? Que le hace Dios en un sueño. Le reprochó que sacara tanto tiempo para leer escritores seculares y no para leer la Biblia. Que desde allí entonces, Él dedica tiempo a esto. ¿No será que también hoy el reproche de Dios tiene que hacérselo a usted y a mí? Oiga, ¿por qué no dejas estar chateando en sus redes sociales y dedicas tiempo a orar la palabra? El Papa San Juan Pablo II decía, perdón, el Papa Francisco decía, si así como tenemos tiempo para ir al celular, fuéramos a la Biblia, cuánta riqueza nos adquiriríamos, cuánto conocimiento, cuánta luz para nuestra vida. ¿Será que hoy también el Señor tiene que reprocharnos como lo reprochó a este santo que nos dediquemos a leer más la palabra en vez de dedicar tiempo a perderlo en tantas cosas? Abramos el oído y que Dios venga a hablarnos con sabiduría. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Nehemias, la que se nos cuenta una asamblea que escucha la palabra. Y amén, amén decía el pueblo cuando escuchaba la palabra. Y la gente lloraba al escuchar la palabra por la claridad con la cual el Señor orienta a sus hijos, pero también al reconocer la testarudez con la que no le hemos puesto cuidado a lo que Dios espera de usted y de mí como creyentes. Y entonces luego lo animan, es de las Nehemias, animan al pueblo diciendo, mira, no estén tristes ni lloren, porque es un día dedicado al Señor. Coman, manjares, beban buen vino e invitan a los que no tienen nada preparado, compartan, porque es un día consagrado al Señor. ¿Cuándo tenemos que llorar nuestras traiciones? Pero al leer la palabra debemos enriquecernos por la bondad de Dios, por su misericordia, con la cual Él sigue apacentándonos. Oiga, usted es buen oyente de la palabra, buen lector de la palabra, y este mes haya producido, Señor, el don de tener buenos hábitos frente a la lectura continua de la palabra de Dios. El salmista dice, los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Son rectos, y por eso los escucho, los alabo. Y en el Evangelio nos cuenta que el Señor manda a los discípulos de dos en dos, a los lugares a donde Él iba. Qué interesante esto, ¿no? Tú y yo somos los servidores de Cristo, que hemos sido enviados adelante, para que Él llegue adelante, porque tú eres como la antorcha en medio de la oscuridad. ¿Cuándo brilla la antorcha más? Pues cuando es de noche. De día casi no, o de día no a luz, no. Realmente solo refleja un calor, pero es la luz del día más potente que la antorcha. En cambio de noche, frente a la oscuridad, la antorcha resplandece, ilumina, disipa las tinieblas. Quiero a Dios que tú seas un disipador de tinieblas, y no un hombre que siembra tinieblas, una mujer que siembra tinieblas. Supliquemosle a Dios esta gracia, ¿no? Por eso nos envía el Señor de dos en dos a predicar. A los lugares donde Él iba, iré. Rueguen para que envíe obreros a su mies. En este día, oremos por los sacerdotes. Pideamos al Señor que envíe obreros a su mies, obreros cada vez más, tanto en la vida religiosa como en la vida sacerdotal. Y por supuesto, obreros a la vida matrimonial. Porque ¿de dónde nace las vocaciones? De santos matrimonios. Señor, regánalos santos matrimonios. Glorifícate en la vida, Señor, de cada uno de los que pasan dificultades. Sánalos por tu gracia. Levántalos con la fuerza de tu unción, para que proclamen tu gloria. Bendice a cada uno de tus hermanos en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros, Virgen de Valmanera. Ruega por nosotros, San José. Ruega por nosotros. Me encomiendo sus oraciones, mis hermanos. Dios les bendiga y muchas gracias.